diciendo por favor. Pues que las quiero mucho y las extraño y siempre que vengo acá, estoy pensando en ella y le cuento que como artísimo, oiga, y parece que el pensamiento de ella estar ahí, no puedo engordar, oiga, más. No, de pena, de pena. Pues parece que sí. ¿Sabe por qué a veces es importante decir las cosas mirando a los ojos? ¿Por qué no les dice a ellas en persona ya que nunca han podido venir a verlo, verdad? Pues sí. ¿Le gustaría que vengan a verlo? Claro. Actuar aquí, estar aquí. Lo que pasa es que ellas estudian también, ¿no? Y entonces, pucha, no se puede, tengo que quedarme ante otra persona para no incomodarla también. Pero todo se puede cuando no estamos solos. Pues sí, pues sí, ¿no? Amira y Linda, ¿verdad? Amira y Linda. Bueno, entonces ya que lo están viendo, nuevamente dígales algo, por favor. Mi amor, las quiero muchísimo y las extraño, quiero llegar a abrazarlas. ¿Sabe qué? Mejor, quisiera abrazarlas. Sí, quiero llegar a abrazarlas. Entonces, mejor, ¿por qué no las abraza? Porque nosotros las hemos traído aquí a ellas para que lo puedan ver en el escenario de los sueños. ¡Qué tan hermosa! La acomodaron bonita, bonita, me la dejaron. Gracias. ¿Cómo no las vamos a acomodar? Como usted dice, sí, son dos princesas. Tienen que estar a la altura de su papi, que ahora es un artista el papá. Hola, mi amor, venite acá, mi amor, te quiero conocer. Hola. Hola, linda, ¿cómo estás? ¡Qué perfumada! Muy linda. ¿Cómo estás, mi amor? Cuéntenme. Bueno, primero, ¿qué se siente estar aquí? Mira, aquí canta tu papi todo a las noches. Con ese público que lo aplaude, miren. ¿Te gusta, mi amor, estar aquí? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta? ¿Vos lo ves a tu papá actuar a veces? Porque sé que es tardecito, pero a veces lo ves. Sí. ¿Sí? ¿Tú, mi amor, te gusta verlo a tu papá cantar? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que le puedes decir? Lo admiras mucho. ¿Sí? Es tan tímida. ¿Tú lo admiras mucho a tu papá? Sí. ¿Por qué lo admiras? ¿Qué es lo que más te gusta que hace tu papi? ¿Qué más te gusta? Juega contigo, te hace cariños, ¿qué te dice? A ver, creo que el ratoncito se ha comido la lengua, ¿no? A ver, linda, a ver, mostrame la lengüita, ¿está ahí? ¿Podemos hablar? ¿Sí? No te pongas tímida, porque mira, toda esta gente lo quiere mucho a tu papi, estamos todos entre amigos. ¿Te gusta verlo a tu papá en la tele? Sí. ¿Cómo canta, te gusta? Sí. ¿A vos, mi amor, te gusta cómo canta tu papi? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu papá? Mira que él ha hablado cosas muy lindas de ustedes, dile algo bonito a tu papi, ¿sí? Son tímidas, oye, ¿a quién sacaron la tímidez? ¿Usted no fue? Bueno, la gente del campo siempre es así, pues un poco más tímida. Pero están muy lindas, ¿sí o no? Sí, sí. Don Jorge, queríamos darle esta sorpresa a uno que esté con ustedes. ¿Qué se siente usted ahorita al tenerlas aquí, al verlas así tan bellas? Vaya sorpresota que me dieron. Gracias, siempre agradecido con producción, porque ellos han sido, ¿no? Para que yo esté con esta mi niña, ¿no? Y lleno de alegría con ella junto, ¿no? Gracias, muchas gracias.